como está doña prieta? muy bien y ustedes? que guapa, parece que va a una fiesta y ahora y voy, que anda haciendo? anda regando unas calabazas que tengo como ha estado prietita? muy bien, mucho calor, mucho calor, no quiere llover prieta? no, que pasará pues, que quedará mitad de adiós con nosotros y ya los aloyos, que nos portemos bien yo creo, estamos muy fregados y luego y el hombre? también es igual que yo, no hacemos ni sombra ya no ha llovido prieta? nada, verás anoche que bonitas botonas cayeron, dije yo, a lo mejor vengan los sicarios tres como el otro día que vinieron, por el otro día los balacé en la casa, a quien? aquí los granizones ah, los granizones, jajaja, yo no lo había asustado, dale cuenta que habían venido los sicarios los sicarios? un grandote los de estos, no nos ha visto? si miren la foto, que otro los tiene ahí? si, miren la foto, que es Pancho? ya renovó con la casada? ya? no estamos casados, eh? no estamos casados como que no? si están? si fue a la boda, bailó mucho no fui a la boda, a la boda, seguro, claro que fui oiga, pretita, tenemos una despensa, pero también queremos que nos hagan una sopa calduda como la otra vez ¿me? la gente quiere la receta ahí ah, pues si, pero no y no estaba la hecha que tardó mucho haciéndolo? todavía te tenía damal y elote y no viniste no, no vine le estuve marcando ayer y nada aquí le traje aquí le traemos una despensa para que no tenga hambre a ver, que bueno ok, doña Pietita síguelo, va pan vale ahora sí pan bimo aceite antes yo esta que no litro chile verde pala tomate palpata colito porque no hagas sopa de colito salito colito colito harina seca con tomate café ¿esa harina que aprieta, hijo? esta harina yo tengo muy mala muy mala puré mayonesa manteca patetones otro colito otro colito frijol arroz azúcar sanitario papel de la tercera ¿de qué, preta? ¿papel de qué? ¿de qué, preta? papel de qué ya no llevo jabón para lavar ¿papel para qué, hijo preta? es original ¿cómo ha estado, preta? muy bien, grande tengo unos bordados pero no te lo quiero enseñar hasta que ya sean más porque están terminados una pava una pava un pajarito y ya guardé unos pájaros y una y un cojín ¿ah, sí? sí, aquí los tengo pero no te los quiero porque no les padezca mira, estoy guardando esto ¿te das qué, preto? apenas ya lo empecé ya lo empecé pero no te quiero enseñar mucho hasta que lo que estén listos mejor aquí están yo creo yo creo que los tengo los trabas allá allá que la llevo mira ¿qué es eso? están bordados ya están bordados hasta que termine otro ah, miren cómo entra el pajarito ¿le falta la pastilla preta? sí es de las ramones y este también felicidades a las ramones a las regaladas bonita es una funda, ¿no? una funda y las billetitas aquí era le pásenlo ya te has tirado todo chiquita está bien, pretita bueno aquí le trajamos esta despensa por medio de mi página y vamos a San Pedro a la cueva muy bueno andale pues voy a... voy a...